¡Hola amigos, soy Ariel! Hoy estamos aquí, ¿por qué? Pues porque yo les tenía un estuche de maquillaje que es este de aquí Exactamente, hola amigos Este estuche de maquillaje es mío pero la verdad es que yo no lo utilizo porque tengo en el cajón del cuarto de baño dos o tres pinturas que son las que utilizo diariamente Exactamente Y ella me ha dicho, mamá, pues déjame el estuche de pintura que yo tengo pinturas aquí, allí y en todos lados y me gustaría tenerlas en el mismo sitio, ¿verdad Ariel? Sí, bueno, ahora vamos a contar todo desde el principio Un día encuentro a mi madre y yo le voy a salir con esto, en la mano y con una bolsa y le digo, mamá, ¿qué haces? Y le pone, nada, pues es que voy a dar estas cosas y la veo salir con esto Y le digo, mamá, ¿dónde vas tú con eso? Si eso tiene un montón de cosas para maquillarse y eso y es muy bonito Y le pone, no, es que a mí ya no me hace falta y tiene muchas cosas que no me valen y le digo, bueno, pues tú me lo dejas a mí yo te lo organizo y pues lo que no vayamos a utilizar lo da y pues bueno, aquí estamos para organizarlo Exactamente Bueno, vamos a ver lo que tiene el estuche de maquillaje vamos a ver lo que no queremos, lo que queremos y vamos a ver si lo organizamos un poquito con las pinturas que tenemos ¿De acuerdo? Eso es lo que yo te digo que tiene que estar que no veas Bueno amigos, pues vamos a ver lo que tiene el maletínete A ver A mí me da, vamos, me da hasta miedo de abrirlo Y ahora uno de que el abril no tiene tantas cosas Sí, pero ahí me he ido metiendo y me he ido metiendo me he ido metiendo de todo y la verdad es que pues la verdad es que ahí aquí hay de todo Yo entiendo por qué mi madre no lo quería dar No, yo iba con el maletín para afuera para ver lo que quería, lo que no quería Y yo qué sé, Ariel Pero es que Hombre, la verdad es que si tú quieres meter aquí tus cositas las vas a tener ordenaditas porque la verdad es que el maletín está bien Vamos, pero Tiene mucho compartimento Sí, está bien Pero tiene muchísimas cosas Bueno, eso es... Esto está más seco ya No, eso no es que esté seco Lo que pasa es que lo compré que es muy oscuro Y está vacío ¿Está vacío? No, sí, eso no puede estar vacío Si yo apenas lo he utilizado Está vacío No, ¿qué va? No Bueno, mira, vamos a sacar Eso, exactamente Vamos a sacar todo lo que hay ahí adentro Y lo vamos a ir organizando Y vamos a ir organizando Ariel, venga, anda Vamos a sacar Bueno, Ariel, ¿ya lo has sacado todo? Sí La verdad, mamá que aquí hay un montón de pintaguñas, ¿eh? La verdad es que sí Hemos acumulado un montón de pintaguñas que teníamos, la verdad Están así nuevecillos Lo que hay que ver aquí es lo que vamos a querer y lo que no vamos a querer ¿Vale? La verdad Es que ya está ahí mirando Hay cositas Y se llama una lima nueva A ver, es una lima nueva No, esa no La otra que me enseñaste Que yo no sabía ni que la tenía Esta, está muy chula Y yo le mando me la uña con Una que está más gastada con Qué chula, ¿eh? Mira Moradita, sí No, está más que es nueva Más que esta la compré yo Sí, sí, nueva, nueva Y no me acordaba de ella De paquete La habré puesto ahí y no me acordaba que la tenía Y es... no sé de esto, no es buena Bueno, pues nada Vamos a ver Evidentemente no la vamos a quedar Hombre Pues nada, mira He visto que ha puesto aquí todas las pinturas de uña Que son bastantes Uy, pero bastantes Bastantes Vamos a echar con un lado Esto que no son pinturas de uña Madre mía Como tenemos esto Es que hay más Esa es otra Bueno Y esto también es pintura de uña Migo escritorio solo de pinturas de uña De pinturas de uña Bueno, yo te digo Hay alguna Que tú hayas visto Que esté así Que esté estropeadilla Que no las quieras No, están todas Están todas casi enteras ¿Están todas enteras? Sí Hay que revisarlas, ¿vale? No, no Están enteras Simplemente que Se haga mucha fuerza ¿Seguro? Se haga mucha fuerza Ten cuidado No te vaya llena de esmalte Mira, si está bien No, pero si está Si está en el tapón roto, Ariel No, no está roto Pues lleno Es negro, me gusta Vaya Bueno, pues nada Bueno, yo creo que Todas, todas te vas a quedar Sí ¿Estás pintando? Echándome brillo Me gusta Bueno, Ariel Pues lo que podemos hacer Es meter la parte de abajo Si quieres Todo lo Lo de las pinturas de uña Eso es plástico Eso no vale para nada Es que esta estuchera Hombre Un estuche de maquillaje Que prácticamente Ya no queda nada de maquillaje De lo que tenía el estuche Exactamente Pues nada Vamos a limpiar un poquito El estuche, Ariel ¿Vale? Sí Y cuando tengamos un poquito limpito Vamos a rellenarlo Venga, vamos a organizarlo un poquito Bueno, Ariel Pues ya hemos limpiado un poquito El maletín ¿Verdad? Sí Y ahora pues vamos a meter Y ahora pues vamos a meter Todas las pinturas de uña Ariel ha tenido un pequeño percance Con el pintauña Que se estaba pintando Mira El malte Mira Se ha llenado La camiseta Y dice Mamá El pinta El malte se quita Digo Bueno, más que el transparente Yo pienso que sí Y hace el negro Y se queda ahí Madre mía Qué estropicio Bueno, pues venga Vamos a meter Todas las pinturas de uñas abajo Vamos a organizarlo un poquito Ah, aquí Ariel, ¿cómo va? Ahí, pues bueno Ya hemos metido Todas las pintauñas Mira Ahí ha quedado muy bien Ya si queréis ver Con más detenimiento Todas las pinturas Que tiene Ariel Las podéis poner en comentarios ¿Vale? Y podemos enseñaros Qué colores tiene La verdad que tiene un montón Pero un montón Mira Ariel Tienes la mitad De abajo Libre Todavía te puedes comprar Más pinturas de uñas Sí De si yo aquí hemos dado Una Vamos a dar una Porque tiene un color así fe No, esa la vamos a tirar No la vamos a dar Mira, es que está Fea, fea Vamos Está Era como colocarnos Pero está fea Sí, pero vamos Que se ha hecho a perder Vamos Sí, muchísimo Vamos Está fea, fea Pues nada Ahora vamos a ir A por los pintalabios Por los pintalabios Vamos a ver los que valen Los que no valen A ver ¿Eso qué es? Esto supone Que te sale uno Depende de tu color De labio Pero es verde, ¿no? Sí A ver, ¿qué color te sale? A ver ¿Qué color te ha puesto? Pues rojo Como rojo A ver, echate un poquito más Es un rosa fuerte Bueno, está bien Está bonito Es que aparte está manchado De rojo Vale Pero voy a intentar Echar por la parte Que estaba verde nomás ¿Qué vas a hacer con ella? Pues mirá No, la voy a quedar Ya que queda un poquito Esas son las pinturas mágicas ¿No? Lo que decían Pinturas mágicas Sí, la dicen así A ver Esta otra ¿Esta también es igual? No, esta ya vale Es mora ¿Qué es mora? Pinta poco Está rota Pero es mora Pero si no pinta, ¿no? No, pero mira Qué bien Vale Huele bien Pero eso será brillo Como cacao, ¿no? Sí, yo estoy en la rojera Sinceramente Pues nada Yo utilizo la roja La roja así fuerte O la roja Pues nada A ver Otras más Esas pinturas llevan mucho tiempo Pero mucho tiempo Yo creo que incluso Creo que son No Eso vamos a dar A ver No, no Que eso lleva Eso lleva mucho tiempo ahí A ver Uy, qué brillo tiene ¿Eh? ¿Para que luego Tiene que ir a darlo? No, pero que ya Mucho tiempo No se han utilizado Esas otras Sí, esto era un paquetito Ah, sí Estas las he utilizado yo Que venían todas ellas Son muy buenas Mía Pues nada ¿Dónde las vas a poner? Aquí Ah, mira Le voy a buscar un sitio ahí En el... Mira, está muy bien Esta, ya lo sé yo No sé cuál es Eso es... Eso es de... A ver si lo tengo De los ojos Pero eso ya está más seco Es que no pinta ¿Forzando? No, pero no Y entonces así Saca la barrita Va, va, eso está hecho por vos A morir Eso hace la basura A ver, ¿qué más? A ver, esto es eyeliner Sí, mira Este es más antiguo Compararme esto, ¿vale? Con esto Ah, porque ese está nuevo, hija Y el otro está usado Pues este ya no vale, ¿no? No tiene punta Para hacerse la línea Si lo quiere utilizar De maquillaje negro Para Halloween No sé Está ya muy gastado Déjalo Esto va Para maquillar De Halloween Déjalo ahí Ese sí lo puedes poner Pero ¿qué lo vas a poner? No, ponlo en otro lado Ahí pon solamente La barrita de labio Y aquí, por ejemplo Pon los ojos Ahí, ¿eh? Claro, para no... Para tenerlo todo En un lado y en otro Sí Esta es otra Igual que la mora Vale Pero en rosa clarito Brillito, vamos Sí Yo para brillito Yo tengo las otras Pues nada A darlo Eso sí, huele muy bien Eso Está roto Pero Eso es rojo, rojo Ah, este lo utilizamos Para Halloween Para cuando viene Cuando nos vestimos de vampiro Y cosas de esas Que es muy oscura Pero bueno ¿Qué hacemos? ¿La va a dejar? Este también está gastadita, ¿eh? Pero bueno Puedes dejar y comprarnos Me gusta Y comprarnos nuevas, ¿verdad? No No Eh, a ver Esa ya Ya no vale Esa ya no vale Uy, si mira otro rojo Otra roja ¿Qué te va a echar? Rojo sobre rojo Rojo, ¿tota? Divino Divino Y esta no está rota Va a estar rota Pero chiquilla Si la otra está hecha por vos Que no Y tenemos más barritas ahí A ver, esta Esta sí es muy bonita Esta es nueva Esta es nueva Esta no la he utilizado Esa es nueva, no Sí la he utilizado Pero que esa tiene brillo Qué brillo son Brilli, brilli Esa tiene la parte de arriba Porque de abajo ya no se va a ver nada De toda la cantidad de labio que tiene Bueno, esa no la quedamos Sí, obviamente, ¿no? A ver Después tenemos esta, ¿vale? Que esta a mí me gusta mucho Es un rosaliano Sí, son todas más o menos Esta me gusta Rosa oscurita Rojo Aquí tenemos la Yo la verdad que aquí tengo La que menos utilizo, en Ariel Por eso no Las tenía ahí adentro No sé ni qué las tenía ¿Sí? A ver Estas no me gustan Esa no Esa no, es una de color mural Mi madre compra una de color mural Que es mucho más bonito Esa no A ver No No, venga También fuera Que ahí tenemos muchas de esas ¿Esa cuál es? No, no Mira, me he pintado la de negro o marrón No es negro Es como un... Mora fuerte, fuerte, fuerte Mora fuerte, fuerte A mí me gusta Venga, fuera Esa fuera Allá Esa Tampoco Otra roja, venga, fuera Vamos a ir quitando barritas Porque no veo cómo estamos A ver, esto es otro pinta uña Ah, eso es un pinta uña ¿Cómo no? A ver Ah, eso son las magnéticas Esas que te hacían el dibujo en la uña Que te viene con esto aquí atrás Esto, esto Aquí cuando te pintaba la uña Y te ponías esto así A ver si lo foco Te pintaba la uña Hacías así Acercabas el aparatito a esto Y se te quedaban estas rayitas En el dibujo de la uña Un día no lo vamos a hacer Vea como que chulo queda Poned en comentarios si queréis ver Cómo queda Cómo queda esa pintura de uña Es súper chula la verdad Bueno, pues la pongo para aquí Con la pintura de uña Exacto A ver Esto maquillado ya hemos dicho Que es demasiado oscuro Sí, esto también es demasiado oscuro ¿Y qué lo hago? Eso es fuera Eso es fuera Mira, el espejito también lo puedes poner arriba Que eso lo podemos dejar A un ladito Por la que hay un ladito Por la que hay un ladito Y la poquita la pones aquí A ver, venga A ver, tenemos otro espejito Otro espejito Ponlo aquí abajo Así Así que a mí Lima Lima Vamos a ponerlo con el espejito, ¿no? No, pon la otra así Bueno, venga, sí Es que si no me va a ocupar Esto es una pintura de labios No me gusta ¿No te gusta? Con nada Fuera Eso Esto sí me gusta Entonces sí, yo poné Esa es fija Y es muy intensa No te la vayas Esa, pero muy intensa, intensa, intensa ¿Cabe ahí? No Ponlo, mira, ponlo a pelo largo Ahí en un ladito Si no estorba Venga, pues ya está Estupendo Esto también me gusta ¿Eso también te gusta? Sí, porque es de Ah, esa es del huevo de este Ah, pues ya no cabe Vaya, hombre Pues quita esa Quita la que has metido ahí Y ya la meteremos en otro sitio Ponla Ven ahí Ponla ¿Qué más hay? ¿Hay más pinturas de...? No, aquí hay más pinturas de labios No Una brocha nueva En el paquete Pues la brocha la vamos a poner aquí arriba Lo que vamos a hacer otro día es coger todas tus pinturas Y ponerlas aquí también ¿Te parece? Sí Mira Esos que son todas brochas Esto que para piñarte las... Eso para las cejas, sí Con todas las que tengo seguro que tengo enredo O sea, hay pestañas Ponla siquiera ahí con las brochas Aquí Todas las brochitas ahí Nada, estupendo Ahí, perfecto Aquí hay más, ¿eh? ¿Hay más brochitas? Sí Pues nada, todas las brochitas las podemos quitar Y no las brochas que pinta uñas Pues nada, déjalas ahí Bueno, y ahora ¿Qué nos queda? Nos queda poco, ¿no? ¿Esto qué es? Eso es de ojos Ese es chulísimo Ese sí me acuerdo yo Mira, es como polvito, ¿ves? Sí, pues está ya un poquito No, no, es así, polvito Mira, es purpurina Es purpurina Avisa Es rosita de purpurina Vamos a poner las pinturitas de labios Ahí de ojos Pues Bueno, lo cual que nos queda Aquí en el ladito Como está aquí Aquí lo vamos a poner Esto es que Eso Está bien para los ojos Un delineador de ojos Eso también Eso va con un pincel Pero eso lo vamos a quitar Demasiado Ya está seco y todo Exactamente Esto es que Eso también es de Labios Eso está seco, no No, no, eso es de ojo No, no, eso es de ojo No, no, eso es de ojo Tiendo que es para los ojos, ¿no? Eso no, eso tíralo Eso, eso, eso Eso tíralo también La varita Eso tíralo también Esto, la masquilla La vamos a guardar Bueno, vamos a ponerla aquí En un huequecito Vamos a ponerla aquí Ordenadita Acorda, no, que la tenemos ahí Ahí ¿Y esto qué es? Otra agua Eso es otro de ojo Pero esas pinturas Están muy secas ya No, no están secas Que no están secas No, eso es lo que no me gustan Son de crema Pero Oye, porque Es que estas pinturas Precisamente Son del estuche De maquillaje Bueno, era Así que llevan tiempo Vamos, que llevan tiempo Era Ah, y esto sí Esto sí Este sacapunta es buenísimo Ay, me gusta Está roto, ¿no? Sí, el plástico está roto Basura Basura Y esto es para quitar La purpurina que tiene en el pulmete Mira, te sacapunta La ponemos ahí con La sacapunta que tú tienes Sí, esto es que Para quitar la purpurina Que tiene en el pulmete No, esto es Esto es De una maquinilla de afeitar Ah Que no se casáis Pero vamos a dejarla afuera Bueno, no pasa Esto Es sombra de ojo Estos colores sí, ¿no? ¿El cuál? Sí, esto sí, ¿no? Pues lo ponemos con lo de los ojos Aquí, huequecito Ay Está más arganizadito esto Esto es súper bonito Estrellita para la uña Ah, eso era de un De esto La purpurina de un De este, ¿no? Pero como es muy bonita Digo, me la quiero Bueno, pues nada Pues la ponemos aquí abajo Oye, mira ¿Este estuchito Lo va a querer para algo? No ¿Para qué? Pues si yo qué sé Pues mira, está bien bien ¿Tú sabes por qué? Pues si te vas a algún lado Y quieres meter aquí Dos o tres pinturitas Me va súper coqueto No me vale para nada Pero venga Pues a mí sí me vale Bueno Esto sí me lo voy a quedar yo ¿Por qué me preguntas? A mí sí me vale Esto me lo voy a quedar yo Además es súper chulo Cuando te vas de viaje Te vas a llevar alguna pinturita Bueno, pues entonces Esto lo vamos a dar Y esto nos lo vamos a quedar Y aparte El próximo día Vamos a coger sus pinturas Y también me la vamos a meter aquí Porque la verdad Que esto ha quedado Mira, ahí lo puedes meter Mira, el bolsito ¿Ve cómo no molesta? Bueno, esto ya es otra cosa Otro nivel Esto ya, como tú dices Otro nivel Esto ya está más organizadito Está mejor Bueno, pues ya solo queda Cerrar el maletín Andrés, no estás tú contenta Con tu maletín Ahora ha quedado mucho mejor Que lo que estaba antes Hombre, es que estaba todo desorganizado Chucha, iba para afuera con él Y digo, vamos No me has quitado Hasta el maletín Vamos Pero dice, no Este maletín no desaparece Del cuarto de baño Ahora la pesa un poquito menos Ahora la pesa un poquito Bueno, tampoco Oye, que tampoco has quitado Muchas cosas, María Pero vamos Pero vamos, que apenas Pero ahora coge Todo lo del cuarto de baño Que tú tienes allí Lo organiza Y mete tus cositas También ahí adentro Que te caben perfectamente ¿Te parece? Sí Venga, pues ya tenemos organizado El estuchito Bueno, pues ya hemos organizado El estuche de maquillaje Y ahora solo me queda Despedirme de vosotros Os mando un besazo Y vemos en el próximo vídeo Adiós